Bueno, y cambiamos de tema, porque a mí me dijeron que hoy entrevistamos a Messi. Yo no sé, Martín, si creerles o no. Yo acá veo una butaca, nosotros dos, pero para que por allá viene alguien, que no sé si es él, pero tiene un aire. Fíjate cómo entra. ¡Qué dominio del elemento, por favor! Tremendo, pero fíjate que tiene el mismo tatuaje. Gracias, gracias. ¿Cómo está, Lío? Gracias, gracias por los aplausos. Qué buen tatuaje. ¿Querés más? Y dale. Mirá. No, tremendo. Atada, atada, como ayer. Gracias, gracias. Ayer con su doblete. ¿Qué estás haciendo, Leonel? No, la verdad que me vine acá para Rosario y pensé, bueno, vamos a visitarlo acá a ustedes, que son todos amigos míos, ¿no? Y acá la gente de Rosario, que es toda una gente muy linda. Está agitado, está agitado. Le vamos a permitir que se siente, que tú me siento. Lo que pasa es que fue muy larga. Claro, no, sí, vino. Pero bueno. Es fácil correr con la pelota, no es para cualquiera. Sí. Bueno, por suerte, estoy muy bien entrenado, ¿no? Así que por suerte no hay ningún problema. Hasta lo imita bien. Le decimos a la gente, la verdad. Contanos cómo te llaman. Me llamo Juan Tomás y me dicen Juan Tomás. ¿Ya tenés el pasaporte listo? Sí. Sí, lo tengo. Es increíble. Tu vida es increíble. Bueno, gracias. Sí, 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 tiene sus vueltas. Ha tenido sus cosas. Pero sí, sí, me pasan cosas copadas. Le contamos a la gente que vos sos muy parecido a Lionel Messi y que gracias a eso te vas a ir al Mundial de Qatar. Pero queremos saber cuándo empezó toda esta historia. Porque no es el primer Mundial que tiene que ir. Es maravilloso. Sí, es el segundo. Y en el de Brasil no pude ir porque mi mamá se había enfermado. Pero si no, también iba ese. A ese iba a ir con un programa de Buenos Aires. Claro. Y ahora formás parte de una cadena de electrodomésticos con la que estás haciendo esta publicidad y te permite, te da la posibilidad de viajar. Claro, claro. Es que dentro de la campaña está el comercial. Tenemos que hacer unas acciones en algunos locales que todavía no sé cuáles son. Y la ida al Mundial, sí. ¿Lo conocés a Lionel Messi? Lo vi tres veces nada más. Contanos eso. Lo vi grabando comerciales. Tuve la suerte de estar ahí también, mientras él grababa. Pero lo vi de lejos, no sé, de acá a 15 metros, por ejemplo. Para que la gente entienda, cuando los deportistas de élite tienen que grabar un comercial, siempre hay alguien, un doble, que hace algunas acciones y en este caso vos sos el convocado. Claro. Sí, sí, tal cual como decís. Los comerciales de deportistas de élite, por el tiempo, por el costo, no sé por qué será, lo hace un doble. Una persona que hace doble de cuerpo, en general. Y cuando ya está hecho el comercial, digamos, lo hace el jugador. Hace lo mismo que hizo el doble, cuando ya está todo ok, digamos. Y bueno, así se hace. ¿Cuántas publicidades llevas grabadas, no? Porque imagino que si ya vas por el tercer Mundial, tenés mucho... Para el segundo. Para el segundo, bueno, pero fuiste convocado también en Brasil. Sí. Sí, no sé, como 10... La verdad, sinceramente, no los conté. Porque hay muchas participaciones que son tan simples. Por ejemplo, hace poquito hice una y solamente era saludar y a mí se me enfocaba de atrás. La oreja, la pera, bueno. Porque Messi grabó de adelante. Ah, bien. Y si Messi cambia de look, vos también tenés que hacerlo. Y si Messi cambia de look, yo también. Cuando él se tiñó de rubio, me tuve que tiñe de rubio. Muy bien. Escuchame. Y me interesa, vos sos un tipo que labura diario, que está al frente de un negocio. ¿Qué te pasa en la vida, en la calle, en la vereda, en tu vida diaria, cotidiana? Lo que pasa es que la gente del negocio, los clientes, digamos, ya me conocen, más que mal. Pero bueno, en general lo que pasa es que llevan gente al negocio para que se saquen fotos. O pasan y miran por el vidrio. Se ríen y se van. O después vuelven. Pero en general lo que pasa es que... O clientes nuevos que me dicen... ¿Te dijeron alguna vez que sos parecido a Messi? ¿En serio? Sí, y los que están ahí, que ya me conocen... ¡Ja, ja, ja! Bueno, una suerte para vos, ¿no? La verdad, con la fortuna. ¿Cómo lo vivís? Siempre me preguntan lo mismo. Y lo vivo normal, no sé. ¿Pero es una carga o llega un momento de decir ya... Estoy cansado de esto, quiero estar tranquilo? Por momentos sí. Vos decís... Va, en realidad no tanto, pero porque yo pienso cómo será él, si a mí a veces me molesta. Lo que me molesta es que te paran por la calle, te hablan, o te llevan a algún lado para sacarte fotos y vos tenés que ir a otro lugar. Y yo pienso, imagínate, si a mí me pasa eso, ¿cómo debe ser alguien famoso? Lo que le pasa al verdadero, lo difícil. Lo que le pasaría a Messi, de verdad, es una locura. Pero si no fuera por ese detalle, que tampoco es para tanto, todo lo demás es todo bueno. Si te lo cruzas, ahora vas a acatar, quizás tenés la suerte, la fortuna, no sé. Alguien le habla a Messi de vos de cruzártelo. ¿Qué le dirías a Lionel? Lo más peor es que nada. ¿Te quedás mudo? Sí, me quedé mudo. Pero, no, la verdad no sabría qué decirle. Más que gracias, qué sé yo. Porque aparte ya le dijeron todo. Un elogio no lo puedo decir porque ya está cansado. Bueno, todos los argentinos le agradecemos a Messi, pero en tu caso es una gratitud particular, porque a vos tu fisonomía respecto a él te cambió la vida. Pero además hay un trabajo, hay un trabajo porque no es solamente parecerse, sino que también hay que trabajar algunos tics, algunos movimientos particulares, algunas muecas y señas. Claro. Sí, igual eso lo... ¿Por ejemplo? Sí. Y tenés... No, la verdad que es una herida inmensa para mí. Ah, no, yo ya lo dije, perdón. Para decir que es siempre lo mismo. Bueno, como antes decía antes, ¿no? Estar acá es un orgullo y la verdad que estoy muy contento. Así que... Qué grande, Juan. Lo hace igual, lo hace igual. ¿Te animás a terminar haciendo unos jueguitos? Sí, por supuesto, lo que mejor me sale. ¿Ustedes se animan? Yo no. Vos empezá que nosotros nos vamos a la pausa. Tenemos miedo a romper una pantalla. Y tratamos de destruir el estudio que está flamante, está nuevito, lindo, bonito. Total, la computadora es un utilería. Pero vamos. Vamos. Gracias, Juan Tomás. Estás igual. Por favor, gracias a ustedes. Nosotros ya volvemos.